¡Gaby Santos se va de las noches del fútbol! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo quería. Los caminos de la vida son por el difícil de hablar. Y esta noche se va una más. Agárrense de las manos. ¡Ya, cállame! ¡Ay, qué pulir! Esta noche se va una más. ¡Ya ves, Kevin! Y eres tú, MC Arbusto. ¡Ay, Canela! Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Atención, una más Una más El recorte está duro, duro, duro Pero espéreme tantito Espéreme tantito Esta no es decisión mía Mi jefe, Gustavo Morantes ¿Quién es esto? Está diciendo También él, compadre ¿Qué pasó, señor Chana? El elevadorista Víctor Manuel Hernández ¿Qué? Peligra 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 Pancini también Pin, pin, pin No, si no va a Dani Tengo una más Una más Tengo una más Maris con la jaibita Una rica tradición Ay, papá Y a ti